Gracias Señor, gracias Jesús Tu derramaste sangre en aquella cruz Solo por salvar a mi Sin ti Padre no soy nada, gracias Señor Gracias Padre En la cruz te moriste por mi Mientras se burlaban de ti Todos se burlaban de ti Señor Yo te agradezco que cambio de eso Y así de nuevo Por la sangre que derramaste Hoy mis pecados tu los perdonaste Pero te esperare que vuelvas Te esperare cuando vuelvas por ti Señor Pero te esperare que vuelvas Por mi Jesús Pero te esperare que vuelvas Contento pelare por ti Señor Pero te esperare que vuelvas Por mi Por mi Por mi Que sigo estando tu venida Jesús Gracias Padre Gracias Señor Por darme la oportunidad De poder alabar tu nombre A mi Padre A mi Padre bendice AM Producciones Mejía Fails Gracias Señor Señor Aleluya Escucha la letra de este canto En la cruz te moriste por mi Sabemos que el Señor Mientras se burlaban de ti Oh Señor Oh Señor Yo te agradezco Hermano Hermano Y hermana Nací de nuevo Por la sangre que derramaste Hoy mis pecados tu los perdonaste Pero te esperare que vuelvas Contento pelare por ti Señor Contento pelare por ti Señor Pero te esperare que vuelvas Por mi Por mi Jesús Pero te esperare que vuelvas Por mi Por mi Por mi Por mi Jesús El Señor El Señor El Señor Por mi Jesús Por mi Jesús Por mi Jesús Por mi Jesús Por mi Jesús